Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté Nada por ti Yo fui el primer hombre que plantó bandera en el centro de tu corazón Fui el hombre que tomó tu lecho, por eso siempre tu cuerpo será mío Y te repito, es mío, aunque pasen un millón de años Es mío, aunque te encuentres con otro Y sabes de yo, solo hago caso a un mandamiento Mandamiento de quererte a ti sobre todo Y no puedo creer que te atrevas a decir que no me quieres Oh no, pues llegaste a mí siendo niña y yo te hice mujer Recuérdalo Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté No da mercy y es que sé Por eso que vas a volver y es que sé Por eso que vas a volver pero que tú sabes que fui el hombre que te hizo mujer Y ahora mismo por eso te quiero tenerlo Ahora mismo por eso te quiero tenerlo No mañana ni pasado ni la semana que viene Ahora mismo corazón te quiero tenerla Tú, tú eres Miguela, all right Eres la chica de mi vida Tú eres Miguela, all right Tú, tú eres Miguela, all right Eres la chica de mi vida Tú eres Miguela, all right Porque tú sabes que soy el hombre que cautiva tu corazón Donde quiera que tú mires ahí soy yo Hey, ahí soy yo Yo te aseguro chica que no hay ninguno Un hombre que pueda compararse conmigo No matter what, en tu vida digo el que soy yo Es la marca que deja en tu corazón Y tú eres Miguela, all right Tú, tú eres Miguela, all right Eres la chica de mi vida Tú eres Miguela, all right Sabes que tú eres la nena que yo quiero acariciar Tu corazón quiere lo mismo y no lo puedes negar Quiero tomarte, abrazarte, besarte y amarte Voy a hacer que nunca te olvides de mí Quiero tomarte, abrazarte, besarte y amarte Voy a hacer que nunca te olvides de mí Y tú, tú eres Miguela, all right 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 Y tú, tú eres Miguela, all right